Bien, vamos con la segunda parte de esta conversación. Cristina, usted tiene la palabra sobre el tema corrupción, cómo enfrentar, cómo luchar. Sus compañeros dicen que no hay pruebas. Mira, Andrés, no vamos a bajar el tono. Aquí la ciudadanía está indignada, siente rabia de estos bochornosos actos de corrupción. Y no crean que con la cabeza de un contralor huido en Miami se acaba todo. Aquí hay responsabilidades que establecer. ¿Quieren combatir la corrupción? Bueno, vamos con propuestas serias. La Asamblea Nacional estableció una resolución en la cual dijo que se viabilizaría inmediatamente reformas legales para combatir la corrupción. Desde noviembre del año pasado he presentado un proyecto de ley al COIP para, por ejemplo, que el tráfico de influencias o contratos a dedo no sea castigado con una penita menor, sino que sea castigado como lo que es, peculado. Lo que han dicho ex-contralores de este país, que no se necesite como requisito de procedibilidad los informes de responsabilidad penal de la Contraloría para que la Fiscalía pueda iniciar de oficio la causa penal en tema de peculado, enriquecimiento ilícito, etc. Concuerdo también, los informes previos que eliminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, la contratación pública, tienen que regresar de Contraloría y Procuraduría. De esa manera, de alguna manera, blindamos la responsabilidad de quienes contratan en el sector público. En definitiva, debemos devolver un sentido ético a la administración pública que hoy está perdido por contratos. Ok, Mauricio. Bueno, la ética, dicen. Sí, bueno, eso vamos a defender todos. Yo creo que no es una bandera de lucha de la oposición sola de la corrupción, es de todos. Y creo que estamos en eso sí, claro. Y por eso decimos nosotros, no es cuestión del gobierno, ahora sí estamos en esto, vamos para atrás también. Vamos para atrás. Contratos de Odebrecht ya y atrás. Revisemos bien lo que pasó en la sucretización. Secretización casi 8 mil millones de dólares se dio al privado para que paguemos todos cuando le bajamos de dolarización al sucre. Eso también es complicado. Eso es peor, el monto más grande de corrupción que ha habido en el país, la dolarización. Yo siempre recuerdo una compañera mía que trabajaba y se jubiló. Pero ese es un mecanismo clásico, Mauricio, de culpar a todos y cuando son todos no es nadie. Entonces, por eso es que a veces no les gusta hablar de la historia. Porque es que no hablamos de la historia. La historia es lo que va armando el futuro. Y es por eso que si ha habido esos casos, tenemos que también aclarar y seguir en este proceso de aprendizaje, de cómo se llevaron los fondos públicos y luego cortar y cerrar también el futuro para que se haga las cosas. Sí, definitivamente hay temas en los que siempre vamos a estar de acuerdo. La lucha frontal contra la corrupción es un tema en el que estamos de acuerdo. Hemos dicho también que desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se hagan las investigaciones pertinentes y el que tiene que caer, que caiga, ¿no es cierto?, y vaya a la cárcel, definitivamente. Pero resulta, por ejemplo, que yo encuentro elementos. Quienes huyen del país van a Miami y siguen incrementando el club de los Isaías. Entonces, eso me hace pensar y me preocupa. Me preocupa enormemente porque ciertamente cuando se arranca en las diferentes dinámicas de la gestión de un diferente gobierno, lo cierto, siempre hay funcionarios que de una u otra manera llegan, se apegan al gobierno, hacen sus gestiones y realmente son los que están llevando por delante redes de corrupción que han tenido años, años, por ejemplo, las petroleras. Pero ¿por qué no se los... ¿por qué se los contrató? ¿por qué se los incorporó a la gestión gubernamental de esas personas? Bueno, seguramente por la experticia, en la especialidad, en la temática o algún elemento. Porque eran buenos, digamos, para eso, porque tenían antecedentes de ser honrados. Nadie viene y dice, ve, no me contrates porque yo soy ladrón. Nadie viene con un rótulo en la frente. A ver, Carlos. Con el rótulo está sobre el rótulo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que se haga una fiscalización a los gobiernos pasados. 8 mil millones de dólares su creditación, 9 mil millones de dólares en el tema del feriado bancario. Aunque parece que ya se pasaron fases, pero no hay problema. Pero solamente aquí, en la década ganada, 400 mil millones de dólares se ha manejado. Cifra astronómica descomunal frente a los otros gobiernos. Y no voy a defender porque no hemos sido parte de ese gobierno. Y la reflexión es, cada dólar, no que se pierde, que se roban, quien sea, significa menos escuelas, menos hospitales, menos medicamentos, menos tizas para la escuela, menos fuentes de trabajo, menos recursos para riego. Queridos ecuatorianos, hermanos ecuatorianos, no es un tema lejano que no nos... A mí me preocupa la pasmosa indiferencia de los ecuatorianos que no apoyan esta... Yo no diría cruzada, porque la cruzada siempre fue sanguinaria. Pero sí en esta minga de una revolución ética, pero ética, en la que hagamos que todos esos dineros que son sagrados, no es del Estado, es de los ecuatorianos, se pueda clarificar. Y sí, les pido aquí dos temas rapiditos. El uno, sabemos que hay 28 mil 700 empleados públicos que tienen dineros fuera del país en paraísos fiscales. ¿Cuándo sabemos la lista? ¿Quiénes son esas personas? Y ustedes, como fiscalizadores en la Asamblea, tienen este deber de decirnos a los ecuatorianos, porque la diferencia es que nosotros no ganamos nada, ustedes tienen un sueldo, y me parece que podrían justificarse. Pero más allá del sueldo, dar un baño de... un baño, una oxigenación, dejar en términos nuestros, chuitas del país, las arcas, para tener más confianza. Y el otro tema, yo diría ahí, un porotazo que se mandó el presidente Moreno, que ojalá concluya, es pedir apoyo a las Naciones Unidas para el combate a la corrupción. Y dar resultados. Ejemplo, Guatemala. Con la experiencia de Guatemala, porque ahí fue una unidad de las Naciones Unidas que fue a trabajar en territorio. En términos nuestros, fue una minga. Exacto. Entre expertos internacionales y la gente de Guatemala. Y gracias a ello se combatió la corrupción. Y hoy, Otto Pérez, la vicepresidenta, ministros de Estado, están en la cárcel. No porque queramos nosotros que vayan a la cárcel. Yo he estado en la cárcel, no por corrupto, por defender el agua. No les deseo a nadie que vaya a la cárcel. Pero tienen que devolver esos dineros para construcción de obra pública, para salir de la pobreza, para que nuestros... Imagínese usted, la desnutrición infantil de la población indígena alcanza al 42%. Qué cargo de conciencia de aquellos, no que son corruptos, que se robaron el dinero de los ecuatorianos. Gracias.